Como cada año escolar, los padres deben flojar los bolsillos para comprar los útiles escolares y este 2023 no será la excepción. En las tiendas y comercios ya es visible la visita de compradores que llegan con su lista en manos, pero según los comerciantes aún las ventas de los útiles escolares están por los suelos. Para mí empiezan de 15 para adelante porque ahora hay menos gente que la semana más pasada. Sí, está lenta todavía. Esperamos que del 15 en adelante se vaya reanimando ya la venta. Todavía no uno puede decir que está mala o que está buena, porque imagina. La gente siempre espera a los últimos para comprar la mochila, vamos a decir. Mientras el grito de los altos precios es evidente, y es que según los padres consultados, ni el bono recibido de mil pesos ayuda lo suficiente para parlear los costos de los útiles escolares para las clases. Bastante caro. ¿Está más caro que la que te han enterido? Sí. ¿Y el bono de qué está dando el presidente de mil pesos? ¿Cómo te lo pones? Es prácticamente una ayuda que está dando, por eso no está dando para nada. Ese bono, tengo cinco muchachos, estoy diciendo que tengo cinco, de los cinco muchachos me salió mil pesos. Entonces el gobierno está diciendo, por lo menos que está dando mil pesos por cada cabeza, y me está dando mil pesos, se ve que está una burla. Otros dicen no tener conocimiento del bono de mil pesos que destinó el presidente Luis Sabinader a los padres que tienen niños en las escuelas públicas del país. No tengo conocimiento de eso. Ay, no tengo opinión, porque en verdad no tengo información sobre ese bono. A mí no me han dado nada todavía. Está dando muy poco, mil pesos. Los útiles están demasiado caros, tienen que dar algo más. Manolito Fernández, gerente general de La Gran Vía, manifestó que los dominicanos se esperan la última hora para hacer las cosas, y que se espera que avancen los días para que las ventas fluyan normalmente. Como buenos dominicanos estamos haciendo ese honor. Aún no sale el público a comprar, las tiendas sí tienen los productos ya exhibidos, están a la disposición de los clientes. Claro, este año tienen un ligero aumento, ya que el dólar tuvo un pequeño incremento. Todo lo que incide con los útiles escolares es importado. Es por esa razón que los útiles no son tan exequibles. Para Telenoticias, Solángel Félix.